La más importante de la jornada, tema país, portada del diario Las Últimas Noticias, es tema país, fíjate, la transformación de Luli. Luli cambió el ropero, dice, gastaba mucha plata en ropa, en la ropa equivocada. ¿Y a qué se refiere Luli? ¿Sabes qué? A mí me alegró cuando Luli cae 10 en la mañana, porque ella dice, tras 10 años de escotes, la modelo dio un vuelco a su estilo. Quiere cambiar, quiere dejar atrás esa Luli de los escotes profundos, la Luli del rosado, la Luli del mecano, del cabello rubio, de los rulos, de la pestaña postiza. Ahora es otra mujer, porque ella asegura que maduró, guaguito. Oye, y eso es muy importante, esto parte, Anto, porque justamente el viernes pasado, Luli llama la atención con el look que estamos viendo en pantalla, en Fuerzas Especiales 2, y hoy día la entrevista en los amigos de Las Últimas Noticias, y ella dice, Chao de extensiones, ¿ah? Dejé las extensiones. Ah, yo tengo mi duda, tengo mi duda, tengo mi duda, tengo mi duda. Chao de extensiones no, yo creo que las alizó, porque ella tiene el pelo más corto igual, no lo tiene nada. Tú dices que Luli en pelo, todavía no está... A mí me gusta, no, pero la extensiones no tiene nada malo, lo usa la que yo sé, lo usa la Kim Kardashian, lo usan las grandes estrellas, lo usa Selena Gomez, que confesó hace poco tiempo que se le era bueno. No tenía pelo. Tiene pelo corto y usa extensiones. Luli se está refinando, en el fondo, menos mayamesco, un poco más New York. O sea, ella dice, mira, estamos viendo en pantalla los looks antiguos de Luli, ¿cierto? Porque de alguna forma, Luli está quedando en el pasado y está llegando a la televisión Nicole Moreno. Luli también dice que le bajó el tono al platinado. Claro, claro, qué bonito. Que eso se nota y que le queda muy bien ese tono. Dice, decidí sacarme los lentes de contacto azul. ¡Ay, qué bueno! Sí, y se notaba mucho que eran lentes de contacto, Luli, Chao. Qué bueno, qué bueno. Y Chao lo que estamos viendo en pantalla, Chao el escote extremo, ¿cierto? Exacto, porque dice, aprendí que no hay que mostrar tanto y todo tiene que ver... Luli dice que es un tema de su edad. Luli tiene 28 años. Luli tiene 28 años. Dice, yo antes pensaba que para validarme frente al resto, para que el resto me tomara en cuenta, yo tenía que mostrar mucho. Ahora aprendí que no. Ahora aprendí que puedo mostrar menos porque estoy más segura de mí. Sé quién soy. Y ojo, que tiene que ver con el público al que quiere llegar. El target, dice ella. Menos hombres que busquen escote, más mujeres fashionistas. Y es por eso que se asesoró con la Nadia Cabeza, que trabaja en maldita moda, la que le prestó. Parece que no sé si se lo prestó, se lo vendió, se lo permutó. Se lo vendió según lo que... Un vestido que es el vestido que fue a la gala de Fuerzas Especiales 2, la alfombra verde, con una espalda preciosa. Además que ella tiene un cuerpo, pero privilegiado, muy trabajado. La espalda descubierta, un negro profundo, un escote cerrado. Y dijo, la ley de las compensaciones se está dejando asesorar justamente por la panelista de Magdurano. Ahora, en cambio de imagen, ¿te cambia la personalidad? O sea, ponerte un vestido cerrado, señorita, con un collarcito de perla, ni sé qué, ni sé qué. ¿Te transforma en otra persona? ¿En alguien serio, elegante, sobrio? En muchos casos sí. Mira, y le estamos viendo el vestido que llamó la atención. El look de Fuerzas Especiales 2 de Luli. ¿Sabes qué? Yo veo a Luli y para responder tu pregunta, me acuerdo de inmediato de Dominique Gallego. Dominique Gallego, recordemos que a ella le hacen un trabajo de alguna forma. Un trabajo de joyería en Canal 13 como para pulirla. Estoy tomando los términos de ello. Claro. Para que sea más cercana a la gente, pero Dominique Gallego como que perdió la gracia. Esa chispa de ser la mujer un poquito más desordenada, un poquito más Pamela Díaz. A mí me parece que en muchas ocasiones el look o tratar de cambiarte tanto altera tu personalidad y no siempre es positiva. ¿Altera tu personalidad? Yo no sé si altera la personalidad. Yo siento que uno es muchas cosas. Uno es una gran vedette, uno es una dama, uno es, ya tú sabes, uno puede ser muchas cosas. Exactamente. Y en el caso de Luli está en una etapa de maduración. Y en esta maduración yo siento que ella obviamente se dio cuenta que ya pasó la etapa de llamar la atención con pompones. Llamar la, perdón, perdón, me he hecho ahí. Llamar la atención con pompones y decir, aquí estoy, aquí estoy, mírenme, 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 ya la vimos. Y todas la vemos y nos cae bien, nos gusta su personaje y todo. Ahora, perderá la esencia, según lo que dice Janine, la esencia de lo que conocemos de Luli con esta mujer más refinada. Yo ese miro era. Un poquito más New Yorker, así como más, más greyscale. Claro, que te quiera vender ahora otra pomada. Eso es lo que a mí me da como curiosidad. Es que soy que sí. Como no, ahora soy otra. Porque ella, el titular es, gastaba mucha plata en ropa equivocada. Ahora parece que está gastando plata en asesoría. O sea, un millón de pesos aproximadamente entre cremas, tratamientos para el pelo, pito y flauta, asesoría, que a mí me parece mucha plata. Claro, ella dice, ahora gasto en las cosas que de verdad me quedan bien, que de verdad me hacen bien. Y ojo, no es un proceso de ahora, no es algo que Luli de un día a otro dijo, yo voy a cambiar. Esto es un proceso que lleva dos años aproximadamente, en el cual ella está encontrando su estilo y esto le gustó. Es una evolución más que un cambio. ¿Qué dicen los diseñadores, Janine? Mira, aquí al final de esta nota dice el análisis. María, déjame buscar lo que dice Mansillo un poquitito más adelante. María Pilar Malverde, de Personal Chopper Chile, analiza que este cambio de Luli corresponde a su edad. Entre los 25 y los 30 años viene un cambio interno donde la persona define su estilo. Esto corresponde a su entorno, a su profesión, a dónde está. Normalmente ya saben lo que quieren. Claro, antes estaba como en una búsqueda y ahora está un poco más centrada. Uno que vio a Nicole el viernes fue el diseñador Claudio Mancilla. Y él dijo lo siguiente, la vi en la televisión y no lo podía creer. ¿Por qué? Estaba con un vestido donde parecía no mostrar nada, pero lo mostraba todo. No la reconocí con ropa, lo reconocí. Para lo voluptuosa que es ella, el corte le quedaba perfecto. Le dio la impresión que ella está dejando atrás a la Luli y se está transformando en Nicole. En ella misma. Luli hace rato que ya no es la del auto rosado, dice tajante Vesna Bocic. La asesora, perdón por mi diferencia. Ella también es personal shopper de mucha gente también de la televisión. La asesora de imagen la ha visto muchas veces en los pasillos de televisión cuando va a primer plano y dice su cambio denota cierta madurez. Creo que ella puede ser una chica sexy, pero también puede ser un referente de moda. Creo que ella apunta para allá y va muy bien. Yo siento que tiene que evolucionar, pero no perder la esencia, que es lo que hace que la gente la quiera, sea entrañable, sea una persona sencilla. Pero eso es lo que dice ella y para destacar lo que dijo, que tiene mucha razón, que lo dice mucha gente cuando uno va a armar el fondo de armario. Lo dicen varias diseñadoras y asesores. En el fondo, menos es más. Y no solo en cuanto a rutilancia, sino que menos cosas de buena calidad que te duren más en vez de tener tanta pilcha que te acumula y te hace gastar plata, lo que decía Luli. A mí en el fondo lo que me hace click es que alguien vea a otra persona y por la pinta, por cómo está vestida, te saque como la foto. O sea, como que uno sea capaz de definir a otro la personalidad, si es elegante, si es una persona educada, decente, por cómo está vestido. Y eso me carga. Es que acá la evaluación finalmente termina en eso. Ahora es importante que Luli por lo menos tiene un norte claro. Y ella dice, yo ahora quiero enseñar moda a las mujeres en su casa. Quiere llegar más a público femenino y menos masculino. A mí en lo personal y muy breve, yo le pongo un 7, a mí me gustó. A mí también, me gustó. A mí también, me encanta. Mira a Luli, me cae bien. Ahora, ojo, que Luli también se suma a esta moda como de los youtubers, de alguna forma, de empezar a hacer, Brunito, Antonella, de empezar a hacer asesorías. Y ojo, que a los youtubers, como de Real, no los que vienen de la televisión, les carga que los famosos empiecen a hacer nada. ¡Oh! Les carga, les apesta. Yo, de hecho, la otra vez tuvimos en intruso a, si no me equivoco, a Fabio Torres. Ah, sí, lo conozco. Un youtuber, ¿cierto? Que estaba ahí en el panel y estaban auspiciando, promocionando una feria de youtubers que iba a ser. Y yo voy y se me ocurre comentar. Y yo digo, oye, esa misma, y yo digo, oye, la Valentina Roth podría ir porque Valentina Roth va a empezar a hacer ahora videos en YouTube. Y Fabio como que se engrifó entero y dijo, pero ¿sabéis qué? En realidad, a la gente que hace videos de YouTube, no le gusta que los famosos se metan en este mundo. Pero lo que hace es que los famosos se metan en este mundo, como que los encuentran pita monos. Exacto. Si eres dueño, entonces, de ese espacio. Y además uno tiene una experiencia, o sea, perdón, pero yo nací antes que Fabio Torres. Ah, bueno. Sí, lo sabemos. Ah, bueno. Lo sabemos. Oye, y podría ser su madre, además. Oye, ¿sabes en qué terreno sí tenemos experiencia? Y acá, por favor, cambien la música.